Vamos niño, vamos, hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy vengo a hacer otro vídeo espectacular hablando de nuevo de la selección venezolana y también de la marca alemana Adidas. Lo mejor es que Venezuela ya ha confirmado que durante el próximo año van a fichar por la marca Adidas. Actualmente Venezuela tiene esta equipación, también esta, y están obviamente hechas por la marca actual, por la marca Yvoba. Pero Yvoba cuando termine este año va a pirarse porque en 2024 ya está confirmada la llegada de la marca Adidas a Venezuela. Venezuela vuelve con su ex y Venezuela por ello volverá a tener una equipación hecha por la marca alemana. Quiero antes de comenzar destacar que ayer me equivoqué, ¿vale? Ayer compartí esta equipación y también esta, pero mencioné mal a la persona que las creó, ¿vale? Ayer hice un vídeo imaginándome la próxima equipación de Venezuela y dije que esta equipación la había hecho una persona que no fue la que la hizo, ¿vale? Porque esa persona fue errónea y la persona que ha compartido esta imagen, la que compartió esta equipación y también esta, fue Luis, ¿vale? El tropicaloso, el tropicaloso fue la persona que hizo este diseño, ¿vale? Así que ayer me equivoqué, di mal el crédito y la persona que de verdad hizo esto fue Luis, el tropicaloso en Twitter. Seguidlo porque es un máquina y ayer hizo esta locura. Ayer imaginé la próxima equipación local de Venezuela, también la próxima segunda y las imaginé así y también así. Pero hoy quiero imaginarlas de otra manera porque hace nada, en Twitter, gracias a Hermes, me he encontrado con un diseño muy chulo de una equipación que perfectamente podría tener Venezuela durante el próximo año. Venezuela, insisto, actualmente tiene esto y esto y esto es bastante mejorable. A mí no me gusta nada la primera, la segunda tampoco y Adidas espero y deseo que llegue haciendo cosas espectaculares porque como Adidas llegue haciendo porquerías, mejor que se quede la marca Yevoba. O sea, para ver Adidas haciendo cosas horribles, mejor que se quede la marca Yevoba porque yo Adidas no la quiero ver haciendo cosas como esta, ni cosas como estas, ni cosas como estas, ¿vale? O sea, mejor que lleguen para hacer algo espectacular. Y bueno, Hermes en Twitter hace muy poquito se ha imaginado una equipación local de Venezuela y también una segunda equipación de la selección venezolana que ambas están hechas por la marca Adidas. Y bueno, vamos al lío y vamos a contemplarlas porque sinceramente son espectaculares. Y también se ha imaginado una tercera equipación. Vemos esta imagen en la que se ve una equipación local, una segunda que es blanca y otra que a lo mejor es la tercera o una equipación especial. La primera es la que está justo en el centro y es una equipación que tiene color granate, color vino tinto y también color blanco. A mí esta sinceramente me recuerda muchísimo a la segunda equipación de Italia porque Italia ha fichado por Adidas en este nuevo año e Italia actualmente utiliza esta segunda equipación. En ella hay color blanco y hay un gráfico que ahora me parece similar al que vemos en esta de Venezuela. En esta vemos este gráfico que mola, pero lo que pasa es que hay para mí demasiado color blanco. El blanco está ubicado en el cuello, en las tres rayas, en las mangas y también luego en la parte inferior hay blanco. Para mí el blanco obviamente es un color que se puede perfectamente utilizar, pero tío, no tanto. Es que hay blanco aquí, 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 en el logo, en el número y abajo. Hay mucho blanco. El logotipo es el nuevo, el número es el 10, justo en la zona central y luego el gráfico está en un color granate oscuro y también en un color granate algo más claro. Este gráfico mola, el logotipo es el nuevo, está al completo color blanco, el número es el 10, está en blanco y luego lo más importante es este gráfico que tiene color granate oscuro y también color granate algo más claro. La equipación mola, pero molaría muchísimo más si en ella no hubiera tanto color blanco. Esta sería una primera equipación y la segunda es, según Hermes, esta, ¿vale? En ella el color vino tinto ahora es el secundario y el principal es el que antes era el secundario. Ahora manda el blanco y el color granate es el color secundario. El cuello es similar al que Argentina ha utilizado en el mundial, es similar al de esta camiseta. Vemos que está en granate y también aquí hay un hueco en color blanco. Luego hay granate también en las mangas, en las tres rayas y después el gráfico que antes estaba en color vino oscuro y también en color vino claro, ahora está en blanco y en granate. Me gusta la equipación y esta para mí es mejor que la primera porque en la primera no es normal ver tanto blanco, pero en la segunda sí es normal ver tanto blanco y tanto color granate. Me gusta esta y luego Hermes como equipación especial se ha imaginado esta. En esta hay color granate, color dorado, también color azul y es sinceramente bastante rara. Voy a hacer zoom para que la veáis y para que observéis el gráfico que ha puesto en ella. Este gráfico obviamente no tiene nada que ver con el gráfico de la primera o de la segunda equipación que ya he compartido porque ese gráfico no está ni en esta ni tampoco en la blanca. Y bueno, el cuello es sinceramente similar al de esta equipación. Vemos que hay azul en él, una parte en color amarillo que parece incluso dorado y sí, es dorado. O sea, hay dorado en el cuello, en las tres rayas, en el logotipo, abajo y ese gráfico me encanta. Y si Venezuela recibe buen trato por parte de Adidas, a lo mejor tendría esta equipación, esta y también esta. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 14.000 personas, tío. Pronto 14.000 y pronto veremos a Venezuela tener unas equipaciones realizadas por la marca alemana Adidas. Es histórico y esto histórico perfectamente podría ser así. ¿Qué os parece? ¿Cuál os gusta más? Dejadme vuestra opinión, seguidme en TikTok, en Twitch, en YouTube y hasta la próxima. Sergio dice adiós. Se os quiere, mañana más. ¡Chao!